Paul González, representante del PLC en la región del Caribe, asegura que en esta zona del país aún no se registran casos sospechosos de COVID-19, pero instan a las autoridades regionales a implementar medidas contra la pandemia. En estos momentos no hemos tenido ningún caso. Yo quisiera aprovechar en este medio nacional, que bien he escuchado, donde ustedes, a nuestras autoridades municipales, a nuestras autoridades regionales y también a aquellas delegaciones institucionales del gobierno central en toda la costa Caribe Sur, que miren el ejemplo que está haciendo hasta hoy la alcaldía de Managua, en mandar a limpiar, a fumigar los mercados municipales y las vías populares donde hay más tránsito peatonal. Es necesario que usted, alcalde, alcaldesa, usted, miembro de la Junta Directiva del Consejo Regional Autónomo, tanto del Caribe Sur como el Caribe Norte, se pongan al frente con la limpieza y con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Estamos haciendo este llamado porque ya su gobierno central lo está haciendo. Y a todos nuestros conciudadanos caribeños, en Bluefield, Corn Island, Laguna de Perla, Cucarajil, La Cruz, Paigua, Tortuguero y la misma cabecera regional del Caribe Sur, quédate en casa. González señala que en esta zona del país se carecen de insumos sanitarios para prevenir el virus. Hoy perecemos por los instrumentos para el resguardo, ¿verdad? La farmacia, el sistema de salud, no hay gabacha, no hay mascarilla, no hay lo suficiente como para que Nicaragua estuviese enfrentando esta pandemia. Y acordémonos que en la Costa Caribe no solamente existe la posible pandemia del coronavirus como en Nicaragua, sino que hay otras pandemias, la pandemia del dengue, de la malaria. Ahora las ratas que se van a meter a los siembres los campesinos. Es decir, es necesario que el gobierno central habilite, habilite, que nos mande a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para reformar el presupuesto general de la República que está a tiempo de hacerlo y que habilite a las autoridades municipales y regionales para que a través de los gobiernos comunales y territoriales lleguen y sean directos el acceso para ayudar a nuestra población. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.